... Los acontecimientos de este fin de semana llevan larvándose muchísimo tiempo y uno de los principales escenarios son las asociaciones ciudadanas, Asamblea Nacional Catanana y Omnium Cultural, que con unos sospechosos e inmensos medios económicos han movido a las masas para generar ellos una posición ideológica activa, una lucha en las calles. El predominio de estas asambleas es tan grande que sus líderes acudían a las reuniones en la Generalitat con las personas votadas, con los electos, con los representantes del gobierno local y los consellés se sentaban Jordi Cushart y Jordi Sánchez a los que nadie había elegido. Por los sucesos de los pasados días 20 y 21 de septiembre en que una comitiva judicial integrada por la Guardia Civil y por una secretaria del juzgado acudieron a la Consejería de Economía en Barcelona para realizar su labor y no pudieron hacerlo de forma adecuada porque se les echó encima una turba de gente. Los dirigentes del ANC y de Omnium Cultural están en la cárcel desde el pasado lunes, Jordi Cushart y Jordi Sánchez. Concretamente están en la prisión madrileña de Soto del Real y nosotros nos preguntamos, ¿cómo están? ¿en qué circunstancias? Pues vamos a hablar con don José Manuel Couso, portavoz del Sindicato de Prisiones del CESIF. Buenos días, José Manuel. Hola, buenos días. ¿Qué tipo de cárcel es Soto del Real? Descríbenoslos. Soto es una cárcel de las que nosotros llamamos tipo. Es una cárcel relativamente moderna, es de la Comunidad de Madrid, la segunda más moderna. Y es una cárcel muy próxima a Madrid que tiene aproximadamente unos 1.200 internos distribuidos en torno a unos 20 módulos aproximadamente y, bueno, pues prácticamente tiene las instalaciones más modernas de los centros penitenciarios españoles. Estos dos presos van a estar en dos módulos separados, ¿no? Sí, van a estar en dos módulos separados, van a estar en dos módulos residenciales de los que nosotros llamamos de vida ordinaria. Concretamente son módulos con internos primarios, como no podía ser de otra manera, y con... ¿Qué son primarios? Que han cometido solamente un delito, que solamente han sido condenados por un delito. Sí. Con muy escasa peligrosidad penitenciaria. Ajá. Digamos que es una situación que se pretende que corran el menor riesgo posible de su integridad. Sí. Aún así, hubiesen podido tener un tratamiento, vamos a decir, mejor, que serían los módulos de respeto, ¿no? Bueno, nos ha dado la circunstancia de que puedan ir a un módulo de respeto. También los internos que van a los módulos de respeto deben firmar unos contratos y deben querer ir a un módulo de respeto también. Porque el módulo de respeto, digamos, sería el más sencillo. Bueno, el más sencillo en principio, pero tiene unas normas muy rigurosas. Unas normas de conducta y de... que son muy, muy rigurosas. Están, por lo tanto, en dos módulos. He leído que el uno y el cuatro. ¿Cada uno de ellos con cuántos internos? Pasan de los 100 internos, cada uno de los dos módulos. Ajá. ¿Y las celdas cómo están constituidas? ¿Se duerme de dos en dos, de a solas? Las celdas, en la medida de lo posible, son celdas individuales que tienen integrado un aseo y la ducha dentro de la celda. Tienen una cama, una cama o literas. Va a depender un poco de la presión de población interna que hay. Si es posible, están en celda individual, pero bueno, si tuvieran que estar en celda compartida, pues tampoco sería la primera vez que esto ocurriera, porque hay más internos que celdas. Y tienen la ducha en la celda. Ajá. ¿En esta celda cuánto tiempo pasan? Pues aproximadamente unas doce horas. Ajá. ¿En qué horario? El horario es a las ocho de la mañana, aproximadamente, se hace el primer recuento. A partir de las ocho y las nueve menos cuarto, se dedica un periodo de tiempo para el aseo personal y la limpieza de su celda. A continuación bajan a desayunar y hasta la una y media, que están en el módulo, en el patio, a ciertas actividades, y a partir de la una y media, la comida, sobre las dos, un poquito más tarde, suben a su celda, hasta las cinco de la tarde, que es el periodo de siesta, igual a las cinco bajan otra vez de nuevo al módulo y hasta las ocho y media de la noche que cena y a las nueve se cierran en su celda como horario tope. Hasta las ocho de la mañana. Hasta las ocho de la mañana. O sea que estarían desde las nueve de la noche hasta las ocho de la mañana. Son las once horas o así. Y las tres horas del mediodía. Y las tres horas del mediodía. Sí, o sea que son largos periodos de celda, la verdad. Sí. En esta prisión, curiosamente, hay otros catalanes, concretamente Jordi Puyol Ferrusola o Sandro Rosel. ¿Estos van a verse con los Jordis? No, no. Lo habitual es que no están en módulos diferentes y es algo que coincidan en alguna actividad regimental, donde vaya más de un módulo, lo normal es que no se vean en ningún momento. Pero sí podrían, por ejemplo, si se apuntan a carpintería o yo qué sé, o encuadernación, o pueden encontrarse allí. O una película, o una actividad cultural, o un concierto, sí podrían coincidir. Ha habido un incidente que ha traspasado las paredes de la cárcel, que ha sido el momento en el que un preso grita viva España y eso molesta a Jordi Sánchez. ¿Cómo fue eso? Nada, fue algo anecdótico. Nosotros no le hemos dado ninguna importancia, que realmente es que no tiene ninguna importancia. Es una de esas anécdotas que se cuentan, pero que, vamos, en absoluto ha preocupado ni a los funcionarios, ni a los directores. Pero él se quejó y pidió un traslado de módulo. Bueno, él se queja, pues está en su derecho de quejarse, pero bueno, es una queja absolutamente injustificada y que desde nuestro punto de vista no tiene ningún tipo de sentido. ¿En qué medida estos presos pueden seguir realizando funciones en el exterior? Quiero decir, ¿tienen algún régimen de visitas en el que estén autorizados a transmitir consignas a las masas que le siguen? Ellos solamente pueden recibir visitas de los familiares y en casos muy concretos específicos de amigos. Se autorizan muy pocas visitas de amigos, básicamente de familiares. ¿Pero tendrán visitas del abogado? El abogado, sí, de forma indiscriminada. En el horario de patio, desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la noche aproximadamente, pueden estar con los abogados todo el tiempo que... Lo digo porque en el caso, por ejemplo, de los problemas del País Vasco, muchos abogados hacían de correa de enlace. Bueno, eso hasta que los jueces determinaron grabar de forma legal y por medio de un orden judicial, o sea que si las señorías consideran oportuno grabar ese tipo de conversaciones porque consideran que hay indicios delictivos, se haría. O sea, ellos no están autorizados, digamos, a organizar a las masas desde la cárcel. No, no. Bueno, pues... Perdón, perdón que se le interrumpa. No, no. Tienen 10 llamadas telefónicas autorizadas a la semana, pero previamente deben decir el número al que van a llamar y debe quedar clara la relación que tienen con la persona con la que van a hablar, o sea que no pueden hacer uso del teléfono autorizado de forma indiscriminada también. ¿Qué tipo de, por último, de pertenencias tienen a su disposición de dinero, de acceso a productos? Ellos tienen aproximadamente una asignación, si lo tienen, de 100 euros a la semana, que es el dinero del que disponen, insisto, si ellos lo tienen, claro, para poder comprar productos de economato. Pues van desde productos de higiene a limpieza, a café, algún tipo de comida, sobre todo alimentos no precederos o enlatados o en brick y luego además tienen el servicio de mandaduría del centro que podrían comprar algún artículo si fuera necesario. Bueno, en principio la prisión preventiva se puede extender o esta prisión digamos decretada por el juez sin fianza hasta cuatro años, creo. Sí, según el tipo de delito puede ser hasta un máximo de cuatro años. O sea, es de entender que estos señores se han juzgado y si se les condena directamente continuarán en la cárcel. Sí, bueno, salvo que recurran y el tribunal sentenciador determine que puedan salir en libertad o de libertad provisional. Mientras tanto. Lo normal es que si ha visto el juez indicios de delito pues hasta que el juez considere estará en la cárcel. Pues muchísimas gracias a José Manuel Couso, portavoz del sindicato de prisiones de SIF. Un saludo afectuoso. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Sabes hacer... Adiós. Adiós. Adiós.